Sí, después de ya casi dos años de trabajo, hoy tenemos la personalidad jurídica. La verdad que estamos muy, muy contentos porque es, digamos, como el broche de oro a estos primeros dos años y el compromiso a seguir trabajando más prolijo todavía de lo que venimos haciéndolo. ¿Cuál es el trabajo que vienen realizando en nuestras ciudades? Bueno, la asociación básicamente lo que trata de hacer es mantener viva la cultura germánica. Nos llamamos Raíces Alemanas en Tandil, pero englobamos todo lo que es la cultura germánica. Austríacos, bueno, ahora no me van a salir todos los nombres de los países, pero toda la zona germánica. Básicamente lo que hacemos es tratar de mantener la cultura en varios de sus aspectos. Tenemos una pequeña biblioteca con 80 libros, la mayoría de ellas donaciones, todos en alemán. Hemos gestionado aquí en el municipio la incorporación en la Escuela Municipal de Idiomas de la enseñanza del idioma alemán, con éxito, porque ya es el segundo año que se está dando clases. El año pasado también contratamos nosotros a una profesora y dimos un cuatrimestre, un curso alemán. Y después el fuerte nuestro, digamos, es la gastronomía, que participamos con la unión de colectividades, por ejemplo, participamos en la fiesta de las colectividades y en la feria gastronómica de colectividades. Además tenemos en septiembre nuestro encuentro histórico-cultural, que este año va a ser el tercero, que se trata de eventos, vienen disertantes, dentro de los eventos también hacemos una muestra gastronómica, y cerramos con la cena de camaradería, con comidas típicas, traemos algún ballet, algún grupo de música, todo, todo relacionado y con costumbres alemanas. ¿Tienen una cerveza, no? Alemana nuevamente, ¿de acuerdo de ahí? Sí, el año pasado también, dentro de todos los proyectos y logros que tuvimos, fue eso, fue fabricar cerveza. A manera experimental, sí, hicimos una cerveza rubia y una cerveza negra, la variedad dorada pampeana y porter, en el caso de la negra, y la llamamos la Deutsche Wurzen, que es raíces alemanas. Así que bueno, de todo lo hacemos, la verdad que sí, creciendo mucho. ¿Alrededor de cuánta gente es la que está formando esta asociación civil? Bueno, nosotros tenemos socios activos y socios adherentes. El activo es activo por voluntad, digamos, y que quiere ser activo lo es. Estaremos en 50 socios activos y en total unos 100 socios con los adherentes, que generalmente es la familia del activo. Así que bueno, la verdad que no deja de sumarse gente. El otro día en la feria gastronómica de las colectividades, pasa siempre lo mismo. La gente ve el stand, ve la bandera y se acerca y pregunta y consulta y enseguida se siente interesado y ya le dimos la ficha para hacerse socio. Y nada, se suman y después van a las reuniones y yo sé hacer el chucrut, te dice uno, el otro yo hago las empanadas de tal manera. Y eso, la verdad que la idea de la asociación es esa, para nutrirnos de todas las experiencias de cada persona, porque eso es lo que hace, digamos, a la cultura de, en este caso, de un país o una región, en este caso del grupo nuestro, que es la colectividad germánica. Quien nos esté viendo, que se quiera acercar, ¿dónde puede hacerlo? A través de, también hay páginas para poder informarse. Sí, todavía no tenemos sede social, es el sueño más grande, si se quiere. Tenemos un Facebook que se llama Raíces Alemanas en Tandil, ahí nos pueden buscar. A través de ahí también vamos a informar, porque, bueno, vamos a utilizar un día en la semana o dos, mi lugar de trabajo, va a estar Victoria, que debe andar por ahí, allá está Vicky, va a estar ella atendiendo cuestiones sociales. Después vamos a informar bien qué días, pero va a ser los martes o los jueves, una cosa así a las 10 de la mañana, por el término de una hora o una hora y media. Así que, bueno, esa es la función que estamos cumpliendo hoy por hoy, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!